López Obrador, Morena y El PAN vuelven a chocar ahora por el llamado Cubagate. Les vamos a platicar este tema sobre los médicos cubanos. Durísima comparecencia tuvo la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez. La criticaron por el aumento en delitos y hasta le regalaron el libro de El Padrino. Es Cuánto. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual iniciando este podcast de martes. Y otra vez han pasado 84 años. 84 años, 84 años de que éramos jóvenes. Una disculpa porque siempre les decimos que ya no vamos a faltar. Pero la principal razón de por qué faltamos es porque estrenamos nueva página en Político MX. Entren, díganos qué les parece. Está más rápida. Entonces no van a tener que esperar mucho para leer nuestra información. Hay muy buena información de primera mano de los políticos. De quién se lleva con quién, quién está criticando a los otros, quién quiere correr a quién. Entonces la verdad es que en estos cambios que estamos haciendo aquí en Político MX, pues nos han tenido muy ocupados. Les ofrecemos una disculpa porque no debemos descuidarlos a ustedes que nos oyen tanto. Pero aquí estamos al pie del cañón. Juan Pablo de Leo está junto a mí. Sí, sí, ya lo decíamos. Bien, tú, Poncho. Todo bien. De verdad que si algo nos gusta y si algo queremos hacer podcast y a ustedes y estar en contacto permanente. La neta es que en los días nos faltan los minutos y las horas para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que queremos. Pero siempre. Igual ya a lo mejor podríamos grabar más temprano, ¿no? Pues sí. Puede ser. En las mañanas. Exactamente. Podrías ser una buena opción. Oye, antes déjame agradecerle a mi querida Silvia Trejo porque como siempre tan atenta, tan cariñosa y tan generosa. Siempre. Me mandó un regalito por el Día del Periodista. Qué bueno. Me mandó ahí cartita y envoltura y un encendedor para mis puros. Ándale. Que, o sea, no le quiero decir a Silvia, pero ella no fumó puros. Pero un encendedor siempre está bien y siempre está a la mano. Y está bien bonito, la verdad. Y a lo mejor después fumas uno ya en tu entrada de tu edad. Sí, exacto. De que sí, de que sí me gusta fumarlo, sí me gusta fumar. El tema es que ya no tengo tiempo de fumarlo. Pues no, no. Pero mira, es este. Está bonito. Es como un cigarrito, pero es encendedor. Mejor mándame vapes, Silvia. Exacto. No, pero qué linda. Muchas gracias. Gracias como siempre por tus atenciones y tu cariño y tu apoyo. Y quiere mucho a Político, te quiere mucho a ti. Igualmente. Igualmente. Gracias, mi querida Silvia. Alfonso. Oye. ¿Qué comparecencia la de hoy o vas a empezar con la otra cosa del pan? Pues no, está bien lo de la comparecencia. La verdad es que además fue una comparecencia histórica. Para que ustedes tengan el contexto, en el marco del informe de gobierno del presidente López Obrador, cada año los secretarios de Estado de su gabinete van, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, y comparecen y explican los avances, lo que no ha avanzado, lo que se ha logrado en el rubro a su cargo. En este caso del que estamos hablando, Rosa Isela Rodríguez, encargada de la seguridad del país, acudió al Senado, y fue histórica, primero, porque estaban ahí con ella el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina y el titular de la Guardia Nacional. Jamás en la historia del país habían ido el secretario de la Defensa y de Marina a una comparecencia de un titular de seguridad. Entonces, eso de entrada, pues ya era histórico. La cuestión es que, pues como está el país y como está la oposición, fue una comparecencia súper, súper dura, en donde criticaron mucho el desempeño de Rosa Isela Rodríguez, en el sentido de que varios delitos han ido a la alza, que sí otros han ido a la baja, pero muchos de la oposición señalan que eso es más por el tema de la pandemia, ¿no? Y una de tus favoritas, que es Lili Tellez, pues se llevó casi la comparecencia con tremendas frases y desplantes que tuvo. Mi próxima presidencia de la República. Presidenta. Mi próxima presidenta de la República. Mira, son tres minutitos, los voy a poner porque valen la pena, ¿eh? ¿Estás de acuerdo o no? Pues sí. Ya si me tardo mucho, tú me dices. A ver. ¿Estamos listos? Ajá. El 40% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Es casi la mitad del país. Le pregunto, secretaria Rodríguez, ¿qué acciones ha tomado usted ante la información que reveló el ex embajador? ¿La orden a la Guardia Nacional es no hacer nada? Tal y como lo acabamos de ver en un video reciente, en Sonora se encontraron elementos de la Guardia Nacional y delincuentes. Se saludaron y cada quien siguió su camino. Entonces, ¿para qué tenemos Guardia Nacional? ¿Para qué tienen armas? ¿Para qué tienen uniformes, cuarteles, vehículos? Bien lo señalan periodistas mexicanos. Estamos ante una desactivación frente al crimen organizado. Y la acción de que la 4T entregó la plaza a cambio de quedarse con el poder político. Tanta era su ambición que doblaron las manos frente al crimen organizado. Espero que tengan la decencia de no pedirme pruebas de lo que afirmo. Bien saben que es prácticamente una condena de muerte para un ciudadano. Recabar las pruebas es tarea de ustedes. Y es de notar que a pesar de que tienen toda la fuerza y seguridad del Estado, no lo hacen. Ya voy a concluir, senadora. Muchas gracias. Ya voy a concluir. Esa valiente investigación sobre los pasos del crimen organizado la siguen haciendo los periodistas mexicanos. Ellos son los que están documentando y publicando el desde abrazos y balazos. Ahí le estaba regalando la copia del padrino. De Mario Puzzo. De Mario Puzzo. Eso fue lo que dijo básicamente Lili Tellez y una parte de la respuesta que dio Rosicela. Llevamos ya varias administraciones que han intentado resolver el problema de inseguridad únicamente con el uso de la fuerza. La diferencia es que en esta administración estamos atacando las causas que generan la violencia. Sí es bueno aspirar a que en México haya más abrazos y menos balazos. Pero es un trabajo de todos. Bueno, eso fue básicamente este intercambio que fue, digamos, el que se llevó la noche. A ver, yo te voy a decir una cosa de lo que tú mencionabas. Y lo veo ahora en estas imágenes en la comparecencia Rosicela en el Senado. Flanqueada por la Marina y por el Ejército. Así es. ¿Eso te habla de la militarización de la seguridad en el país? Pues sí. ¿Te habla de el rol tan pequeño que tiene Rosicela en la seguridad del país? Me parece que el hecho de que haya estado supervisando la entrega de vacunas y las jornadas de vacunación te habla de una labor, de una secretaría que sigue existiendo, pero de una secretaría que en este sexenio no cumple con sus funciones, que es el de salvaguardar la seguridad y la integridad de los mexicanos. Y más bien dentro de esta, que lo hacías notar tú muy bien, dentro de este lenguaje no verbal y dentro de las señas y señales que se dan, sobre todo en la política y sobre todo en este gabinete, pues el hecho de que esté flanqueada por ellos dos, me parece que habla justamente de esa militarización de la seguridad y de que quizá no es ella la que tendría que estar al frente de esa comparecencia, sino más bien los generales de la Marina y del Ejército. Pues seguramente, porque además recordemos que todavía falta una reforma constitucional más del presidente López Obrador, que ya volverá a la Guardia Nacional completamente a cargo de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues sí, el tema de Rosicela, que además me parece una funcionaria capaz, pero que no necesariamente, aunque sí se ha especializado en temas de seguridad, pero el asunto es lo que tú mencionas, que en este momento, por cómo están los procesos y cómo se toman las decisiones, pues esto está más a cargo de las Fuerzas Armadas. Ella también es periodista, ¿no? Ella inició como periodista en la jornada y después se fue especializando en temas de seguridad al convertirse en funcionario, igual de la mano del presidente López Obrador, aunque en ese entonces era jefe de gobierno y demás, ¿no? Pero sí es colega de seguridad. Y llega en un punto terrible de la seguridad interna de nuestro país, lo ocurrido en Salamanca, lo que ha venido, ha estado ocurriendo en Guanajuato en general, lo que está ocurriendo en Michoacán, lo que está ocurriendo con las muertes, que ya creo que casi vamos a las 100 mil, estamos en 80 y tantas mil, este sexenio se va a sobrepasar la cantidad de muertos que tuvieron los sexenios de Peña Nieto y de Calderón, y eso es muchísimo decir. El mismo presidente López Obrador ha aceptado en múltiples ocasiones que su gran pendiente es la seguridad y seguimos escuchando el mismo discurso que escuchábamos ahorita Rosicela, que es desde hace mucho tiempo los gobiernos han intentado... Sí, ya lo sabemos, pero para eso los eligieron a ellos, ¿no? Supuestamente el presidente López Obrador tenía una estrategia de seguridad única y supuestamente eso iba a pacificar el país y lejos de pacificarlo, ha empoderado a los grupos criminales, ha aumentado el número de muertos y de muertes en este país, ha acabado con la percepción de seguridad de la ciudadanía, muy pocos ciudadanos en este país se sienten seguros de poder realizar su día a día, así es que sin duda es uno de los grandes pendientes, porque no es el único pendiente, está el pendiente de la pobreza, está el pendiente de la gobernabilidad, pero el tema de la seguridad es algo que tiene muchísimas implicaciones y la misma Lili Tellez hacía referencia a este reporte de las agencias de inteligencia norteamericanas que hablan de cómo la mayor cantidad o parte del territorio nacional está controlado por el narcotráfico, entonces es un tema que claramente no han podido atender, mira yo no me quiero quedar en la estrategia de abrazos no balazos, pero es muy cierto que hay diferentes fuentes militares que nos han confirmado que los militares están enojados porque simplemente salen a exponerse, porque tienen prohibido cualquier tipo de engagement, ¿cómo se dice? Pues sí, de enfrentamiento, de respuesta, de reacción. Exacto, con los grupos de quien han organizado y lo que ocurrió con Ovidio, es decir, hay muchos temas en esta administración que dejan claro que no han podido resolver el tema de la inseguridad y la violencia y están muy lejos de poder hacerlo y me parece que en estos tres años que le quedan al presidente no lo van a lograr bajo las promesas de campaña que ellos habían dado, que era si lo podemos nosotros solucionar y este país tiene ya casi 20 años metido en una espiral de violencia que solamente se ahonda y solamente se agrava y este gobierno lo está pasando por alto y Rosicela me parece que no es la secretaria de Seguridad ideal, Alfonso Durazo tampoco lo pudo hacer antes de irse a la gubernatura de Sonora y la militarización tampoco ha sido la respuesta porque los militares tienen órdenes muy claras de no confrontarse y prácticamente la única estrategia es que no hay estrategia de seguridad como muchas otras cosas en este gobierno. Pues sí, y la verdad es que es una cuestión histórica y no es que yo quiera sonar como desde los neoliberales nos dejaron pero es una cuestión histórica que no podemos negar y que creo que nadie ha podido desde inicios del 2000 nadie ha podido tener una solución concreta respecto al asunto y a eso súmenle, que lo mencionaba Lili Tellez en su discurso que escuchábamos hace un momento pues que también hay acusaciones como siempre las ha habido y como sabemos que ocurre de alguna u otra manera en mayor o menor nivel de la colusión del crimen organizado con las fuerzas armadas y con la política local y federal también no estoy diciendo que ocurra ahorita pero están las acusaciones y son cosas que pasan y una de las grandes acusaciones que lo hemos comentado aquí es que, y esto lo dice la oposición, los estoy citando es que en las pasadas elecciones gracias a los grupos del crimen organizado se ganó el noroeste del país bueno, fueron hasta la OEA a denunciarlo exactamente ahora, no es culpa de un solo hombre porque también el pendiente no solamente va hacia atrás con las pasadas administraciones sino también va hacia abajo con, o hacia los lados con los diferentes poderes el poder judicial, el poder legislativo y los locales y los locales entonces, es culpa de los gobernadores es culpa de los alcaldes es culpa de los regidores es culpa de los senadores es culpa de los diputados es culpa de los jueces es culpa de los magistrados es culpa del presidente es culpa de los secretarios o sea, es una culpa conjunta en donde han mostrado una incapacidad las fuerzas políticas de este país para atender el tema de la inseguridad porque no han habido reformas porque no han habido leyes porque no se ha podido poner de acuerdo porque el tema está sobrediagnosticado en muchos sentidos sabemos que es lo que se necesita y la policía de investigación y la investigación y los ministerios públicos y los recursos y la educación y los sueldos y no se ha hecho absolutamente nada y no se va a hacer absolutamente nada entonces, sí es el presidente López Obrador que prometió y no cumplió pero por otra parte no hay que perder de vista como bien dices los gobernadores los locales los estatales pero sobre todo también los legisladores el poder legislativo que se han quedado cortísimos por intereses políticos y propios para poder desahogar el mayor problema del que padece este país que es la inseguridad porque eso te pega en la economía en las inversiones en el Estado de Derecho te pega por todas partes de acuerdo y pues la verdad es que es un tema del que desgraciadamente vamos a seguir hablando porque ocurren desgracias ocurren ataques ocurren cuestiones ¿no? y eso sigue sigue pasando y pues todo está conectado por el asunto de la inseguridad y de la falta de una estrategia efectiva en el país tristemente muy dura la comparecencia hoy de Rosicela y los mandos militares en el Senado Skadalukovagate la neta es que no entiendo ni más pues mira el coordinador de los senadores del PAN que se llama Julen Rementería Julen es porque su familia es vasca veracruzano bueno también él es de Veracruz pero además su familia es vasca entonces todos sus nombres son vascos y Julen es Julián ¿no? su hijo se llama Vingen que es Vicente mira Vicente Rementería ¿no? pero bueno en vasco es Vingen siempre se pone algo nuevo con Poncho aquí en el podcast por favor que me haces pero bueno él presentó ayer lunes una investigación lo estoy diciendo un poco entre comillas pásense a la cámara de YouTube porque la verdad es que debo adelantarlo me parece un poco endeble la investigación de Julián Rementería porque él a través de transparencia solicitó los contratos que firmó el gobierno de la ciudad y el gobierno federal con el gobierno de Cuba para que vinieran médicos cubanos a atender a mexicanos durante la etapa más dura de COVID-19 estamos hablando de millones de pesos ¿no? que además se cobra en euros porque así cobra el gobierno cubano y hasta ahí pues digamos es una cuestión de transparencia que podemos criticar el gasto que se hace lo que siempre ha dicho el gobierno del presidente López Obrador es que no hay suficientes médicos en México que pudieran tratar o ser especialistas en el asunto de COVID y que por eso mandaron o pidieron la ayuda de los cubanos para este asunto pero después y ahí es donde se me parece muy endeble preguntó la bancada del PAN a través de Julián Rementería qué título tenían los médicos cubanos que vinieron y la Secretaría de Salud dijo que no tenía información la Secretaría de Salud local dijo que no tenía información el IMSS dijo que no tenía información y así nadie le pudo responder a los panistas y entonces de ahí hace un salto me parece un poco exagerado el panista y dice pues es que no tenían título o sea dejaron que personas cubanas sin título atendieran a mexicanos el asunto es que yo no lo sé no defiendo a los cubanos pero el hecho de que no exista la información es probablemente porque no te la quieren dar pero eso no significa que no tengan título y pues de ahí se hizo todo un escándalo se hizo tendencia es lo que estamos llamando el CubaGate y hoy martes el presidente López Obrador le preguntaron oiga qué opina de este escándalo que están acusando los de que hicieron ahí un mal manejo con los cubanos y dice pues que ese senador está obsesionado con nosotros pidió a transparencia y preguntó cuánto chorizo gastamos en Palacio Nacional eso lo dijo el presidente y parece que don Julen panista coordinador sí preguntó cuánto chorizo se gasta en Palacio Nacional es válido si te gastas cincuenta mil baros en chorizo al mes pues si dices oye pues sí está metiendo un poquito duro al chorizo ajá pero el asunto es que el presidente dijo pues a ver yo no me voy a meter en controversias o sea pues ahí están los contratos es transparente todo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también dijo pues esto no es controversia porque todo está claro ahí y si eran médicos y pues o sea que sigan preguntando y bueno ya hasta el propio Julen reventaría en exclusiva para Político MX respondió hace un momento y ya lo pueden ver en nuestro sitio que pues él no se iba a meter en controversia con el presidente que todo estaba bien y pues que él iba a seguir investigando y mostrando las cuestiones para para que la ciudadanía se entere de los supuestos atracos del gobierno federal esa es la historia de los médicos cubanos ahora ciertamente desde que se anunció ha habido mucha controversia hay mucha gente que no le gusta y no está de acuerdo con que vengan médicos cubanos a atender yo la verdad pues supongo o sea la verdad es que el tema del COVID fue muy claro la falta de recursos para médicos una gran cantidad de médicos tanto en el sector público como también en el privado que eso también importa y también cuenta y la verdad es que está sobre glorificada la medicina cubana porque es una medicina que es arcaica que es caduca y el mismo fíjate nuestros queridos colegas de Cuestione publicaron un artículo muy bueno respecto a ese tema de los médicos cubanos y casi casi digamos que son rehenes del gobierno cubano no les pagan a los médicos directamente los tratan con la punta del pie como hace el gobierno cubano con todos sus ciudadanos entonces no no estoy de acuerdo porque ni son tan buenos como dicen y no estoy hablando personalmente de cada uno de sus capacidades sino del entrenamiento que les puede llegar a dar el gobierno ni son necesarios y es una explotación del gobierno cubano con estos médicos con estas personas y la verdad es que no por justificarlos pero pues ya no debería sorprendernos o sea si bien a lo mejor en algún momento en los 70 pusieran punta de lanza los médicos cubanos pues ahorita ya exacto ahí se quedaron exacto ahí se quedaron lo mismo con la educación que tanto también van a glorian exacto no es una educación de los 70 exactamente entonces pues esa es una realidad que nos han enseñado todos y parece que lo repetimos como si no pudiéramos criticar o cuestionar algo que ya no es real pero pues esa es la cuestión eso creo que si se vale criticar yo creo que la investigación de los panistas es un poco endeble tampoco defiendo a la 4T pero yo no hubiera publicado eso si fuera su editor le hubiera hecho muchas marcas en rojo y comentarios de Word completamente de acuerdo bueno ya nos tenemos que ir espero que mañana si grabemos entonces estén pendientes de nuestro canal si todo va si todo va como va ajá si vamos a poder grabar exacto mientras tanto les agradecemos que nos escuchen que estén pendientes que sean fieles a darle play y escuchar nuestros análisis comentarios risas y a veces hasta menú nosotros abandonamos ustedes pero ustedes no nos abandonan nosotros agradecemos a todo el equipo de Político MX que está al pie del cañón adaptándose a la nueva página y lo están haciendo muy bien al director editorial David Galicia a ti César García productor gracias gracias Juan Pablo de Leo gracias Poncho yo soy Alfonso Basilio es Cuanto Juan Pablo de Leo es Cuanto hasta luego es Cuanto con Poncho Puntual y Juan Padeleo un podcast de Político MX la política explicada